O sea antes, o sea antes Es el sol que va muriente Entre nubes silenciosas Arrastrando hacia el ocaso Ese mello atardecer Lleva el beso ya postrero De la frágil mariposa Libando un hitar de rosa Y albibarado clave Como un suspiro lejano Llega el viento perfumado Cayendo cantar a luz Que de su aroma no me dejé Y aún el tricotato San Ecuador es el abogado Del jardín admirado San Rafael Allá lejos se diluye Cuán mensaje del ensuelo Entre rayo agonizante Mata y marambulé Con la cálida sonrisa Los pasivos lugareños Con el arpa y la guitarra Con la carraca tan dulce Tan dulce abanil Retacito de mi patria Acuna donde azucena Donde moran los gilguenos De nenén y tangua Aromando y legendario Y tapo a mi con su selva Y por acuelta Acuño cuna de felicidad Música Ica, Azarate y Isra Rivalizan en belleza Con la mazo de campiña De mi juacaranda y El grandioso campo grande Y también jugua de seda Atesoran a mi luz Que hoy que cuevo para mí Atesoran a mi luz Que hoy que cuevo Cuaraje Cuaraje Yo trajo la música Yo trajo la melodía Escrita en un papel Pentagramado Pero solamente la melodía Y me muestra la introducción De introducción Valle De la música De la música De la música De la música Esa noche Me quedé exclusivamente Añe, pero aprendí la primera letra En aquella época Yo aprendía fácilmente la letra Y aprendí una estrofa Y comencé con la melodía A atalarar con la guitarra Y veremos Y tenía tendencia Juan Cacho Y yo aprendí la otra Toti y la ella Dos faltabas Dos faltaban en carrera Entonces Cuando vos aprendiste Aprendí una estrofa Y el otro A cantar la melodía con la guitarra A entonar la melodía Y le puse la introducción Esa introducción es mía Vamos a aprovechar Para contarle a la audiencia Cualquiera puede hacer eso Es fácil